Hola, bienvenidos a nuestra clase de hoy. Pues les cuento, estoy preparando un licor artesanal con las pepas de níspero. Simplemente hay que secar las pepas de níspero y las vamos a macerar en pisco o en vodka. Pero eso lo van a tener próximamente en el canal. Miren, acá les estoy enseñando, esto es solamente un adelanto. Y para aprovechar, vamos a preparar una mermelada de níspero y lo vamos a aromatizar con anís estrella. Así que estén atentos que en el siguiente segmento vamos con los ingredientes. Tenemos el níspero, que están bien lavaditos. Tenemos azúcar blanca cantidad necesaria y tenemos agua cantidad necesaria. En el segmento de anotanita les daré las cantidades exactas. También tenemos canela en rama, clavo de olor y anís estrella. Y pues ahora vamos a prepararlo. Lo que tenemos que hacer es procesar el níspero, quitándole las pepas que las usaremos para el licor. Y lo vamos a procesar muy bien para después colarlo muy bien. Y lo vamos a colocar en una olla. Como ven, acá yo ya lo coloqué en la olla. Miren, acá les estoy enseñando. Queda como un jugo bastante espeso. Le vamos a agregar azúcar blanca, canela en rama, clavo de olor y anís estrella. Tienen que probar la combinación del níspero con el anís estrella. Se los recomiendo. Miren, acá poco a poco nuestra mermelada va tomando punto. El proceso es como el de toda mermelada. Es el mismo proceso. Y para darnos cuenta, vamos a hacer una raya en la cuchara. Y si no se devuelve, quiere decir que nuestra mermelada ya está. ¿Ven? Esto es súper simple. Lo van haciendo y pueden ir haciendo otras cosas mientras hacen su mermelada. Tienen que moverlo ocasionalmente. Llámese cada 10 minutos. Y hay que tener presente que cuando la mermelada se enfría, se va a espesar un poquito más. Por lo que les recomiendo que cuando ustedes vean que ya no se devuelve en la cuchara, ya está lista la mermelada. Así que cuando sea época de níspero donde viven, anímense a preparar esta mermelada que quedó muy rico. Y como les vuelvo a decir, con anís estrella queda riquísimo. Activen la campanita, así van a saber cuando yo subo un video. Y bueno, nuevamente les enseño nuestros nísperos. Miren qué bonitos están. Pues se convirtieron en mermelada. Así que anímense a prepararla. De verdad que les va a gustar mucho esta mermelada de níspero. Para mí, como siempre, es todo un gusto compartir. Los espero en clase y no se olviden, si les gusta este contenido, suscríbanse al canal, miren mis videos. Y bueno, ha sido todo un gusto. Chau. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!